Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Carlos Ancelotti. Recuerden, una pregunta por intervención. Y antes, por favor, deben identificarse con su nombre y el del medio. Questions in English are welcome. Just remember, it's one question for intervention. We ask you to identify yourself with the name of the company that you represent. ¿Comenzamos? Sí, Tomás. Buenos días, mister. Tomás González Martín, de NBC. Quería preguntarle, ya que se hizo oficial ayer, el fichaje de Martín Odegaard. ¿Qué piensan del jugador que va a entrenar con usted? Y también, ¿qué piensan de la próxima llegada de Lucas Silva, si va a ser el fichaje de invierno? Un refuerzo para el resto de la temporada. Bien, Martín ha llegado un jugador que lo hemos querido mucho, porque pensamos que tiene mucha calidad. Un jugador muy joven, que estamos convencidos de que va a tener un gran futuro con nosotros. Por esto estamos contentos. Ahora tenemos que tener un poco de tranquilidad con él. Va a entrenarse con nosotros y después va a jugar con el Castilla. Lo vamos a concordar con el entrenador del Castilla, con Sisu. Pero, de verdad, creo que todo el mundo está contento por esta decisión que ha tomado de jugar con Real Madrid. La de Lucas Silva no puedo decir nada, porque no es un jugador de Real Madrid, entonces hablar de esto no quiero hacerlo, porque tengo que pensar a los jugadores que tenemos. Por aquí, buenas tardes, Míster Mario Torrejón, de la cadena SER. Quería preguntarle si a usted se le ha consultado o sabe algo sobre la posible salida de Yarramendi del club este invierno con destino al Athletic o a cualquier otro equipo. Y hablando un poco de gente que no tiene muchos minutos como Yarramendi, ¿se ha decidido si es el momento de derrotar, de meter a gente que tenga menos minutos? Bueno, no, no, no. De Yarramendi no hay novedad. De Yarramendi es jugador de Real Madrid. Es verdad que en los últimos periodos no ha jugado muchos, pero esto no cambia la confianza que tenemos con él, la importancia que tiene en el vestuario, en el equipo. Entonces, no hay novedad en este sentido. Después, creo que mañana va a jugar el equipo mejor. No necesitamos rotaciones porque hemos tenido una semana de trabajo, lo hemos hecho bien, el equipo está muy bien. Tenemos la indisponibilidad solo de Isco, que ha tenido una sobra carva en el partido contra Getafe, no ha todavía recuperado. Entonces, por mañana Isco no va a ser disponible. Pero por el resto, aparte de Pepe, todos los otros están muy bien. Hola, míster. Aquí Rubén Jiménez, en el diario Marca. El otro día dijo usted en una entrevista en el diario Marca que el capítulo de fichajes en invierno estaba cerrado. Y ahora el Madrid está a punto de cerrar el fichaje de Lucas Silva. ¿Qué ha cambiado en estos días para que decidan que sí, que hay que reforzarse? No, porque hablo del fichaje de Martin Odegaard, porque Odegaard, como he dicho, representa el futuro de este equipo. Un jugador que tiene un futuro muy, muy bueno, positivo. Entonces, era importante por este tipo de jugador, jóvenes, que tengan mucha calidad, un fichaje. Buenas tardes, Melchor Ruiz de la cadena COPE. La llegada de Lucas Silva, que parece que va a llegar, ¿eso va a condicionar que pudiese salir Illarra? Tú dices que confías en él. ¿Tú puedes asegurar que Illarra no va a salir en el mercado de invierno del Real Madrid? No, 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 en este momento no tenemos esta idea, porque, como he dicho, Illarra es un jugador importante, también se nos ha jugado muchos partidos. Muchas veces he decidido que, pienso que para tener un equipo motivado necesitamos jugadores que también, si no juegan tanto, son siempre disponibles, son siempre profesionales en todos los entrenamientos. Ayer es uno de estos. Tenía Torres de la Sexta. Quería preguntarle primero por Ramos si el tema de su renovación le está afectando a su rendimiento. Y mi segunda pregunta es... Tenemos que hacer una pregunta. Perdón. No, pero no la he entendido. ¿La puedo repetir, por favor? Si el tema de la renovación de Ramos le está afectando a su rendimiento. Yo no creo que esté afectando a su rendimiento de Ramos. Es un jugador que siempre ha dado la cara, siempre da la cara, está siempre motivado, concentrado. Yo no veo una baja de Ramos, veo un jugador cada día más importante para el equipo. En este sentido, no creo que él esté preocupado por este tema. Hola, Carlos. Buenas tardes. Antón Mena en directo en Radio Marca. Con todo el respeto del mundo, no veo dónde confía usted en Guillarramendi. No sé dónde está la confianza, no le pone, no le puso en la final de la Champions, no juega nunca. Entonces, quiero saber dónde está la confianza en Guillarramendi. Y también quería saber si cree que Guillarramendi se ha devaluado. Si tú evalúas la confianza solo en los minutos que voy a dar al jugador, entonces tenemos cada partido. Tengo 11 jugadores en los cuales tengo confianza, en los otros no tengo confianza. Esto no es la manera de gestionar un equipo. Como he dicho, es verdad que no ha jugado muchos minutos, pero la confianza en él es total. Si necesito de él, lo voy a poner porque me da confianza en jugar en todos los sitios del mediocampo. ¿Te he convencido o no? Hola, Antonio Martínez. Seguimos. En directo para RealMadrid.com. ¿Qué sensaciones le transmite la plantilla de cara al comienzo de la segunda vuelta? Bueno, es mucho tiempo que esta plantilla me da buenas sensaciones. Y sigue así, porque, como he dicho, muchas veces tengo un equipo serio, profesional. Tenemos, estamos todos muy focalizados en estos partidos, que son muy importantes. Como lo era el partido de Getafe, lo va a ser mañana. Necesitamos seguir teniendo la cabeza de la competición. También porque los equipos atrás se están haciendo muy bien. ¿Qué tal, míster? Aquí a su izquierda, Álvaro Montero, Deportes 4. Antes del Balón de Oro, en el último mes, en diciembre, se puso un poco en duda el rendimiento de Cristiano Ronaldo. Me gustaría saber por qué él dijo que todavía le quedaban tres semanas para ser el mejor Cristiano Ronaldo. Si usted cree que está en el camino y cómo ve al portugués ahora mismo. Creo que tengo que decir la misma cosa que digo de la planquilla. Está muy bien y siempre está a tope. Yo no veo una baja de Cristiano, no la he visto hace un mes. Es verdad que creo que por dos partidos no ha marcado. Es también verdad que su condición física y mental es siempre a tope. Entonces, ha hecho muy bien contra Getafe y también lo va a ser mañana, como siempre. Hola, Carlos. Buenas tardes. Carlota Velasco de Antena 3. Acostumbrados a jugar como estaban hasta ahora dos días a la semana, miércoles, domingo, miércoles, sábado, martes, domingo. Tener siete días para preparar un partido, no sé cómo ve a los jugadores, pero le preocupa que sea mucho tiempo, que estén descentrados, desmotivados o que hayan perdido el ritmo de competición. No, yo creo que no han perdido el ritmo de competición porque hemos tenido intensidad en esta semana, en estos dos días donde hemos entrenado muy bien. Creo que el equipo, en este sentido, sobre el perfil físico va a mejorar. Es un poco raro, extraño también para mí, porque tener una semana para entrenar, he perdido un poco la memoria de esto, porque siempre entrenamos, preparamos el partido cada tres días. Puede ser que teniendo una semana tiene más posibilidad de hacer daño. Hola, míster, por aquí Alberto Perinón de Acero. Quería preguntarte por Luka Modric, si nos puedes contar un poco cuánto le falta, en qué fase de la recuperación está, qué tal le ha ido en esos días que ha estado fuera y cuánto crees que tenemos que esperar para verle. La otra semana he dicho un mes, hoy más o menos, hoy voy a decir un mes menos una semana. Está siguiendo bien, ha empezado a entrenar individual, corriendo, entonces creo que en 15 días va a empezar a trabajar con el equipo y después esperamos que cuando empiece la Champions League será listo para jugar. Hola, míster, Jerónimo Alonso de Canal Sur. Quiero preguntarle por el rival de mañana, por el Córdoba. ¿Cómo ve al equipo del Córdoba? Si ha evolucionado mucho respecto a aquel equipo en el que se enfrentó en el primer partido de liga, ha cambiado de entrenador, ha cambiado a algunos jugadores. ¿Lo ve muy distinto aquel o no? Creo que veo un equipo que tiene más confianza en su juego, más organización. Es verdad que lo hemos encontrado al principio, el primer partido de la temporada, después han cambiado al entrenador y creo que ahora está siguiendo con una buena racha, ha ganado el partido afuera contra Atlético. Creo que lo veo un equipo con más confianza. Tenemos que ser cuidados con esto, también porque el ambiente tiene mucha ilusión por este partido, entonces estamos acostumbrados a esto, pero va a ser un partido complicado, difícil, donde necesitamos, como siempre, intentar de hacerlo mejor. Hola, buenas tardes, míster, Leonora Llovio del País. Has dicho muchas veces que Cristiano tiene una capacidad de recuperación muy buena y que dedica mucho tiempo, casi más tiempo, para recuperarse que para entrenarse. Quería que me explicaras en qué consiste su trabajo de recuperación, cuántas horas al día le dedica. Te puedo explicar lo que podemos controlar aquí. Sí, el programa que tengo todos los jugadores que juegan a los partidos, entonces entrenan, sobre todo van a hacer un trabajo en la piscina y después hacen tratamiento con agua caliente y agua fría. Después creo que él personalmente hace otro tipo de trabajo en su casa y también tenemos que considerar la genética, que es, creo, lo más importante. Brigitte Müller, de la televisión alemana ZDF. Mister, ¿qué importancia tiene Toni Gross, el nuevo jugador, para el equilibrio dentro del campo del Real y en qué posición está jugando? ¿Cómo se llamaría esta posición? Ahora está jugando en una posición en frente a la línea de defensa, como organizador organiza muy bien el juego, lo necesitamos en esta posición porque tiene calidad, capacidad, visión de juego y mucha inteligencia. Entonces lo está haciendo muy bien. También sorprende el hecho que lo ha hecho muy bien desde el primer partido. Entonces el primer partido que jugó con Cardiff parecía acostumbrado a jugar con este equipo desde mucho tiempo. Hola, mister Álvaro de la Rosa, Diario As. Está hablando de la confianza en Illa Ramendi. Mañana que no estáis con jugar a Illa Ramendi o utilizará Kedira? O Kedira o Illa Ramendi, uno de los dos. Hola, mister Antoine Chimano para el programa Telefoot de la TF1. Has dicho que Odegaard es un fichaje por el futuro del Madrid, pero no crees que va a ser complicado para él de ser titular en los próximos años? Porque, por ejemplo, José, Bale, Isco, James son muy jóvenes también. Sí, sí, es verdad, pero creo que ahora pensar cómo va a jugar titular Odegaard es difícil de pensarlo ahora. Él tiene, como he dicho, mucha calidad para competir con estos jugadores. Es muy joven, tenemos que tener paciencia con él. Y creo que al final todos estamos convencidos que él va a jugar, va a ser un jugador importante para Real Madrid. Pero decirlo ahora, que tiene 16 años, no es fácil. Miramos adelante y yo pienso que, de verdad, por la calidad que tiene, y también por la inteligencia que tiene siendo muy, muy joven, va a ser un jugador para Real Madrid. Hola, mister Javier Gudiño de Castilla-La Mancha Televisión. Has hablado de Sergio Ramos. ¿Crees que se está haciendo injusto en los últimos encuentros con él? ¿Y hasta qué punto consideras tú indispensable su renovación? Creo que para todo el mundo entiende muy bien, también el club, todo, que Sergio Ramos es un jugador indispensable para Real Madrid. Después el tema de la renovación no es mi tema, no es mi campo, no quiero hablar de esto, pero está claro para todos que Sergio Ramos sigue aquí, y también él creo que lo tiene claro. Como he dicho otra vez, hay jugadores que tengan una camiseta, y esta camiseta la van a tener para toda su carrera, como lo puedo decir de Iker, como lo puedo decir en este equipo de Cristiano, también lo puedo decir para Sergio Ramos, es lo mismo. Hola, mister Frédéric Traini de Canal Plus Francia. El próximo adversario del Paris Saint-Germain será el Chelsea de su predecesor Mourinho. Me gustaría saber, cada coach tiene su metodología, me gustaría saber cuál fue la herancia que le ha dejado Mourinho en el vestuario, y si el gran éxito suyo no ha sido de ser un poco el pacificador de un vestuario donde habían aparecido tanciones. Como he dicho, la metodología de Mourinho no la conozco muy bien, también me fui a Chelsea después él, conozco su manera de trabajo, pienso que es la misma manera en la que trabajo yo, de intentar utilizar mucho en el trabajo el balón, después cuando yo llegué aquí no he escuchado nada contrario de él, después no sé qué pasó cuando él estaba aquí con los jugadores, pero cuando yo llegué aquí creo que ha empezado un otro ciclo, en lo que pasó con Mourinho creo que los jugadores lo han olvidado totalmente. Hola, Carlos, José Luis Mirón de Radio Nacional. Ha dicho usted que no están acostumbrados a tener tanto tiempo para preparar los partidos. Hay colegas suyos de profesión que dicen que los jugadores de alto nivel como mejor descansan es precisamente compitiendo cada tres días. ¿Usted piensa así o cree que al Real Madrid le va a venir bien no jugar ya entre semana hasta el 4 de febrero? No, yo creo que es verdad que los grandes equipos tengan el costumbre de jugar cada tres días y en este sentido también nosotros. No creo que nos va a hacer daño el hecho que entrenamos por una semana. Creo que es bueno para tener un buen nivel de condición física. Esto no es malo. Creo que podemos hacer las dos cosas sin problema. Hacemos las últimas dos preguntas. Las dos cuestiones. ¿Qué tal, míster? Soy Edu Aguirre de 13TV. Ha dicho que Cristiano está a tope, que está muy bien. Ayer Jorge Méndez, en una entrevista a La Goleada, dijo que Cristiano Ronaldo se retiraría en el Madrid a los 40 años y marcando goles. ¿Usted cree que eso sucederá? Yo creo que sí, creo que sí. Creo que va a ser así. Creo que es difícil de decir cuándo va a terminar la carrera con un alagador que en este momento tiene una condición, no solamente física, creo que... Creo que es a nivel mental que él tiene que compite cada día contra sí mismo para mejorarse cada día. Creo que no es un problema solamente físico. Cuando hasta que él tiene esta motivación, creo que va a seguir marcando. Última pregunta, las cuestiones. Buenas tardes. Este es Stian Jonsson de NTB en Noruega. ¿Puedes decirnos sobre tus planes para Morten Erdegor y cuándo esperabas que juegue para el primer equipo? El plan es claro. Él es nuestro jugador, va a entrenar con nosotros. Y va a ir a jugar con Castilla, para nuestro segundo equipo. ¿Cuándo estará listo para jugar con nosotros? No sé, porque este es el plan. Puede ser que este año pueda tener la oportunidad de jugar con nosotros. Pero normalmente, él va a jugar con Castilla para este año. La próxima temporada, en la pre-saison, él va a empezar con nosotros. Y después de eso, vamos a tomar una decisión. Muchas gracias. Gracias.